Una escuela de emisiones afectada por un insólito fallo judicial. ¿La construyeron con dinero narco? Bueno, esto es lo que dice por lo menos el fiscal, lo que dice de alguna manera la sentencia, a la cual obviamente cayeron estos. Y estamos hablando de siete. Cuatro hombres y tres mujeres. Los cuatro hombres vinculados entre sí, pero las mujeres, Rodolfo también, porque están vinculadas, las tres con uno de ellos. Pero ¿cómo el narcotráfico es una escuela? Ahí está la escuela, exactamente. Lo que dice el fiscal de la causa, nosotros tenemos parte del expediente aquí, lo que dice es que la escuela la construyeron después de que consiguieron el dinero, obviamente ilícito. Para cualquiera podría decir, pero ¿qué tiene que ver? Es lógico, primero consiguieron el dinero y después cualquiera construye la escuela. No, no, lo que pasa es que se inscribió la mujer, acusada obviamente de lavar el dinero, parte de la banda, presuntamente, el mismo día que empezaron a inscribir la escuela. Es decir, quisieron hacerlo todo legal. Y qué paso quisieron hacer legal es el de blanquear el dinero. Obviamente, el blanqueo de enero o el lavado de enero no es legal, pero ellos quisieron, obviamente, hacer todo el dinero. Blanquearon el dinero creando una escuela.